El viernes 5 de julio se entregó oficialmente al público niñarense y de la región del Maule el remodelado Cine Teatro Municipal. Se trata de una obra de alto impacto para el desarrollo de la cultura, no solo de esta ciudad, capital provincial, sino que de todas las comunas adyacentes como Hierbas Buenas, Longaví, Colbún, Villa Alegre y Retiro, y por qué no decirlo de Talca, Curicó y Cauquenes. El arte es muy relevante para el desarrollo de las personas. Además, el Teatro de los Sueños es una obra maravillosa donde se gestaron 2.000 millones de pesos y que permitió recuperar un recinto que estuvo abandonado por más de 15 años. Construido el año 1936, el cual resistió terremotos y graves problemas. Hoy luce con una cara renovada que permitirá que los niños y jóvenes puedan acceder a talleres de pintura, danza, poesía, folclor y escultura. El Cine Teatro Municipal de Linares se podrá sumar, con su imponente infraestructura, a la red regional de teatros y se espera no solo sea una sala para la expresión artística, sino que también para la proyección del cine, arte y comercial. Feliz porque creemos que este es un nuevo espacio que abre un mundo de oportunidades a la cultura en nuestra provincia. Feliz porque creemos que esta es una gran oportunidad, un sueño hecho realidad, que Linares vio postergado por muchos años. Así que felicitaciones a nuestro alcalde, Hernando Rentería, a la autoridad regional y al presidente Linares. La actuación del cantor lírico Tito Beltrán fue el sello que marcó una jornada inolvidable e histórica. Linares tiene un cine teatro de primer nivel y que significará, sin lugar a duda, un antes y un después en el desarrollo cultural de la zona. Tiene muchas, muchas cualidades, muchas posibilidades para el desarrollo de la cultura en esta ciudad. Mira, es lo que yo acostumbro a hacer con el público, no hago un concierto clásico, típico, aburrido, de que uno entra, canta y se va, sino que me gusta interactuar con el público, contarle historias, contarle también algo didacta a la gente que quizás no conoce la ópera, decirle, esto sucede en esta área de ópera, el personaje, compartir lo que es la cultura con la gente, para que se vaya integrando un poco más y vaya conociendo un poco más de lo que es lo que yo hago. Contento, muy contento y la verdad que Don Tito Beltrán, en un día que se haya venido, se haya organizado esto, agradecerle al papá, a la mamá, a Marlen, que Marlen fue la que hizo todo el contacto y sin tener un espectáculo, acorde a lo que significaban estos ocho teatros, trajimos a dos grandes artistas, a Tito Beltrán y a la Cárdenes Cielo Valdés, que son dos que realmente fue un espectáculo, una inauguración maravillosa, así que muy contento con esto y esperamos que ahora lo disfruten al máximo con todo el espectáculo de un film. Esperamos que la próxima semana empecemos con el cine, tenemos que ir a Chile Film porque queremos hacer un contrato, un contrato directo y tener este teatro cine funcionando todos los días, especialmente con películas y entre medio colocar obras de arte, teatrales, para que no esté en ningún momento parado este teatro que le queremos dar una fuerza tremenda. Este año no tenemos el presupuesto que queríamos tener, el próximo año ya se está pensando cómo va a estar el presupuesto, pero este año en menos yo creo que con las películas y cobrando una entrada relativamente barata, vamos a tener aquí a esta gente poder disfrutar de cine. Muchos hombres y mujeres fueron parte de este proceso de recuperación, a ellos el agradecimiento y el llamado a seguir trabajando por el engrandecimiento de Linares.